Atención de Chivas, a nada estuvo de progresar. Atención con el tiro de esquina. Cruz Azul lleva 5 al área del Guadalajara. Viene el servicio, otra vez el Cata. Alcanza a meter la cabeza. Y también el Guacho metiéndole las manos. Arquero evitando el primero. Sí, pasando lista de asistencia. El Guacho muy atento porque la pelota es un recentro. Él está en su recorrido normal. Esta toma que nos mandan nuestros técnicos es magnífica. Ya saben que aquí no se nos escapa nada. El Guacho sabe que va para adentro y a dos manos. Es cierto, también hay que vender a los porteros. Ustedes saben que nos gusta vender de vez en cuando. Se vale, ¿no? también.